...policiales lograron la detención de un hombre acusado de violar a una joven de 22 años en el sector del recreo en Durán. El sujeto la habría amedrentado con un cuchillo para llevarla hasta una vivienda y perpetrar el hecho. Veamos a continuación el informe. La afectada tiene 22 años. Según relató a las autoridades, se dirigía a su lugar de trabajo en el cantón Durán, cuando fue interceptada por un sujeto, quien la habría amedrentado con un cuchillo para que no gritara y así logró llevarla hasta una vivienda donde supuestamente procedió a violarla. El hombre fue plenamente identificado por grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en locales y viviendas de la zona. Ahí se muestra con la misma ropa que utilizaba al momento de su captura. Se logra ubicar el domicilio de este ciudadano y se procede, aprovechando la... Teníamos todavía el tiempo de flagrancia, se procede a realizar el allanamiento. Estaba inclusive vestido con las mismas prendas que había utilizado para cometer la violación. Se abrió una instrucción fiscal. Determinaron que el acusado tiene antecedentes penales. El ciudadano aproximadamente tiene unos 30 años. Como le dije, posee dos antecedentes anteriores, uno por robo y otro por robo agravado. De acuerdo a datos de la Policía Nacional, en los primeros 11 días del mes de septiembre, 39 personas fueron detenidas por delitos contra la integridad sexual. En este caso, el implicado cuenta con prisión preventiva, informó Adriana Peralta.